¡Esta la puya loca! ¡Esta la puya loca! ¡Esta la puya loca! ¡Esta la puya loca! Mira que te cogen, mira que te agarran Mira que te cogen, mira que te agarran ¡Esta la puya loca! 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 Esta la puya loca Mira que te puyas con la puya loca Esta 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 la puya loca Ay, baila, negra mía Con la puya loca Ay, la vida mía Con la puya loca Esta la puya loca Esta la puya loca Esta la puya loca Esta la puya loca Oye, vida mía De casa Mira Sácala de la esquina Que esta a tu lado Ay, 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 ay Te mandes comigo Dizem Ya se me espere Yo no llamo Yo no llamo ¿ measure la puya loca-la puntua-la te invoke la Lufta tuva? Ya, 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 ya. Sí, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Y ya, 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 según Gracias.